Como vestirse de amarillo yendo al estadio del volcán, aunque estemos sufriendo los peores desengaños, la amarilla tiene que triunfar sobre cualquier otro color. Bueno, el azul con amarillo, ¿verdad? O el blanco con azul con amarillo. Pero lo amarillo impresiona, lo amarillo viste nuestra segunda casa. Lo amarillo lo llevan desde los niños, las niñas, los jóvenes, los novios, las parejas, las señoras mayores, los señores mayores. Y es que lo amarillo bien combinado es espléndido. No cambie su camisa amarilla porque una persona mala lo está incitando a ser malo. con su equipo. Podemos reclamar, podemos discutir, podemos ir a sacar una pancarta, podemos exponernos a que nos llamen perros, pero no traicionaremos nunca la camisa amarilla. Ese es el juramento de un tigre de adeveras que está por encima de todo. Yo no vuelvo, así les digo así, yo no vuelvo a que me vean la cara de tarugo. ¡Es todo, amigos!